Hola amigos, los saludo desde Nuremberg en Alemania. Saliendo de la Hauptbahnhof, la estación de tren, encontramos la muralla original que rodeaba Nuremberg en la Edad Media y el acceso sureste. De los casi 5 kilómetros de murallas que rodearon la ciudad en la Edad Media, el 90% ha sobrevivido. La arenisca se extrajo localmente y todavía se pueden ver los pequeños huecos hechos por las pinzas de construcción cuando levantaron las piedras en su lugar. El acceso sureste nos conduce al Handwerkerhof, el patio de los artesanos. Esta pintoresca colección de casas de entramado de madera tiene un aspecto muy medieval, sin embargo fue construida en 1971 para celebrar la artesanía y para honrar el cumpleaños número 500 del hijo favorito de Nuremberg, Albrecht Dürer, el pintor más famoso de Alemania, considerado el máximo de los artesanos. Nuremberg no tenía abundantes recursos naturales, por lo que sus ciudadanos se ganaban la vida a través del comercio y la artesanía, como la fabricación de instrumentos científicos, armas y armaduras. Este patio, originalmente una zona de espera para carruajes que aguardaban para entrar a la ciudad imperial libre, es ideal para sentir el ambiente medieval al ingresar al casco antiguo de Nuremberg. Está lleno de réplicas de tiendas medievales, donde los artesanos realmente elaboran productos de cuero, cerámica y latón. En la Edad Media, esta área entre las murallas era un punto de control aduanal y de seguridad para los visitantes. Esta torre, la Königstortrum, custodia una de las cuatro entradas principales en la Edad Media a la ciudad vieja de Nuremberg. Originalmente construida de forma cuadrangular, con el paso del tiempo se modernizó, dándosele esta estructura cilíndrica, con el propósito de que las balas de cañón no penetraran, sino que más bien rebotaran en su estructura. Nuremberg alcanzó su apogeo en el siglo XIV. En 1356, el emperador Carlos IV emitió un decreto desde Nuremberg llamado la Bula de Oro, que regularizaba muchos aspectos del gobierno imperial. A lo largo de la Edad Media, se suponía que los emperadores alemanes debían ser elegidos en Frankfurt, coronados en Aquisgran, y celebrar su primera dieta imperial, es decir, una reunión con los nobles y con las personas más importantes de Alemania, justo aquí, en Nuremberg. Su punto más bajo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, el 90% del casco antiguo quedó destruido. Los edificios dañados fueron reparados con el estilo gótico original, pero algunas estructuras fueron restauradas combinando un estilo moderno. Este es un buen ejemplo de cómo se reconstruyó un edificio con un estilo moderno, preservando su huella medieval y empleando materiales tradicionales, como la arenisca. Estoy a los pies de la iglesia de San Lorenzo, una iglesia muy importante en la historia del cristianismo. Una iglesia gótica que en un principio fue católica, pero que después, debido a la reforma protestante, dejó de serlo, y es ahora una iglesia luterana. Sin embargo, conservó su arte sacro católico con el paso de los siglos, y es un arte en madera que vale la pena conocer. La iglesia de San Lorenzo en Nuremberg es una de las construcciones sacras de la época medieval y de estilo gótico más famosas e impactantes. Cuando la realeza venía a la ciudad, no lo hacía por la avenida del rey. Ingresaba por la puerta al occidente de la muralla, para tener de frente la vista de la fachada de San Lorenzo, que mide 70 metros de altura. El interior de la iglesia se terminó de decorar un siglo después de su construcción, poco antes de la reforma protestante. Pareciera irónico que los católicos hubieran decorado una iglesia para los protestantes, pero tal vez resulte más irónico para los protestantes que, pese a su criterio iconoclasta, que se opone al uso de imágenes religiosas, todas ellas se hayan preservado en San Lorenzo. Una de las piezas más importantes es la escultural imagen de la Anunciación, tallada en madera en 1517 por el mejor de sus artistas en esta especialidad, Feldströss. Al frente, muestra al arcángel Gabriel anunciando a María que sería la madre del Mesías, señalando al cielo, desde donde Dios Padre contempla la escena. El Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa sobre la cabeza de la Virgen, recubriéndola con su sombra y dejándola encinta. Ante el asombro de este impactante momento, la Virgen deja caer su libro de oraciones. El catolicismo que envuelve esta imagen, expuesta hasta ahora en una iglesia protestante, no puede ocultarse. Las cuentas de un rosario, encadenadas de diez en diez, enmarcan la obra. A la izquierda del altar se encuentra el majestuoso sagrario que contenía las hostias consagradas reservadas tras las misas para llevarlas a los enfermos y moribundos. En su estilo gótico, el sagrario se extiende en una aguja hacia las alturas. El tema del sagrario es la pasión de Cristo, en orden cronológico, la última cena, el beso de Judas, el arresto en el huerto, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Es de destacarse que el sagrario en sí está todo esculpido en piedra, a excepción del Cristo resucitado en la parte superior, tallado no en roca muerta, sino en madera, que se consideraba un material viviente. Anticipando el bombardeo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, este sagrario fue resguardado en una estructura de concreto, salvo los últimos seis metros, que sí quedaron destruidos. Este exquisito arte medieval sobrevivió el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, que dañó significativamente la iglesia de San Lorenzo. Estas han sido tan solo algunas escenas del video completo acerca de la iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, que te invito a buscar en mi canal y disfrutarlo. Vamos a probar el tradicional Dry In Becla aquí en Nuremberg, que está formado por tres salchichas al estilo de Nuremberg, que son muy diminutas, y son así de diminutas porque en la Edad Media cuando cerraban las murallas de aquí de Nuremberg y llegaban los comerciantes, había el riesgo de que fuera una trampa y entrar al ejército enemigo cuando llamaban a la puerta, de manera que inventaron estas salchichas para pasarlas por las cerraduras, de ahí su tamaño. Y ahora son una tradición aquí en Nuremberg y de Maridaje, un Apfel Schorle, que es jugo de manzana con gas, no es como el sidral, porque todo el mundo piensa que es un refresco de manzana pasteurizado como el sidral mundet, no, es jugo de manzana con un poquito de gas. Vean nada más qué maravilla acabo de encontrar en una tienda aquí en Nuremberg. La aldea del irreductible pueblo galo. Miren aquí está la pescadería de orden alfabetics y vemos a ese automátics, el herrero con su mazo listo para darle al bardo, si es que se atreve a cantar, acá lo podemos ver. Ahí están por supuesto los menires de Obélix. Y su perrito, Idefix. ¿Y dónde está Astérix? ¿Astérix dónde está? Aquí está, aquí está Astérix saludando, quitándose su casco. Edadepiedrix con su esposa. Vean los pescados de orden alfabetics. El gran jefe, Abraracursics. Y también ahí vemos a su esposa carabella. Y por si la aldea de Astérix fuera poco, vean además lo que tienen por acá. El barco de los piratas. ¿Qué tal con el vigía avisando que ya detectó la presencia de Astérix y de Obélix? Aquí vemos a cada uno de los piratas. Y vean nada más, la cara del pirata cuando se da cuenta de que aquí vienen navegando Obélix y Astérix para hundirles el barco una vez más. ¡Buenísimo! 899 euros cuesta. Acá tienen otras figuras, 40 euros. Astérix mandando a volar al romano. Y acá tienen una colección de personajes de Astérix junto a los de Luke y Luke. 30 euros la cajita. Están caros, ¿no? ¡Buenísimo! Música Pero que nariz tiene esa mujer, decían todos de Cleopatra No cantarás Azuran Ceturix, no cantarás Música Ha comenzado a llover y tenemos dos opciones Ir a guarecernos a un lugar bajo techo y esperar a que pase la lluvia O caminar por Nuremberg bajo la lluvia Te propongo que hagamos esto último Acompáñame a caminar juntos bajo la lluvia A hacer de este un momento romántico Un momento nostálgico Un momento que se quede para siempre en nuestros recuerdos Música 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 Y me vienen a la mente las palabras que me decía cuando niño Una tía a quien quise mucho, mi tía María Hermana de mi abuelo Cada vez que iba de viaje ella me decía Hijo abre bien tus ojos Ábrelos bien grandes Para que te llenes de todo lo que veas Y nunca se te olvide Música 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 En definitiva hay ciudades que lucen esplendorosas bajo la lluvia Y Nuremberg sin lugar a dudas que es una de ellas Música A lo largo de los años He grabado muchísimos videos Pero te puedo asegurar Que este video Caminando bajo la lluvia en Nuremberg Ha sido el video que más he disfrutado grabar en toda mi vida Y ha sido el video que más me ha gustado de todos Música La lluvia se transforma en tormenta cuando llegamos a la famosísima Hauptmarkt La plaza principal del mercado En la que año con año en Adviento Se monta el mercado de Navidad Más antiguo y famoso en Alemania Tan solo pensar que este lugar ha estado aquí desde la edad media Me estremece la piel Está lloviendo así que lo mejor es ir a meternos a refugiar A un lugar tachado y que mejor que el museo del juguete Nuremberg Estas son solamente unas cuantas tomas del museo del juguete Te invito a que busques en mi canal El video completo para conocerlo más a fondo Música Música Estamos llegando al final de nuestro recorrido Y antes de tomar el metro que nos va a llevar a la estación de tren Vamos a dar un vistazo a la fuente del carrusel del matrimonio Esta es una escultura un tanto cuanto peculiar Que presenta la historia De los matrimonios Como van complicándose la vida de los matrimonios Vamos poco a poco Es un poco difícil de interpretar Pero El desenlace Es fatal Termina con esta escena Que dice Los pleitos de los matrimonios Duran hasta la eternidad Vean que bonita está la entrada al metro Parece que en un par de hogares acaban de tener bebés Y las repartidoras descansan antes de emprender el vuelo de regreso a París Espero que este video haya sido de tu agrado Nos vemos en el siguiente Está lloviendo así que lo mejor es ir a meternos a refugiar A un lugar tachado Y qué mejor que el Museo del Juguete Nuremberg Y qué mejor que el Museo del Juguete Nuremberg Y qué mejor que el Museo del Juguete Nuremberg A lloviendo así que lo mejor que el Museo del Juguete Nuremberg Y el Museo del Juguete Nuremberg Y el Museo del Juguete Nuremberg Y el Museo del Juguete Nuremberg Gracias por ver el video.